Entonces eso nos hizo crecer como con esa fuerza y con ese montón de aprendizajes. Sabíamos dónde no podíamos ir, sabíamos dónde no podíamos parar, sabíamos qué no debíamos hacer. Nosotros tuvimos muchas situaciones difíciles, pero determinamos si nos convenía o no. Y ahí está el valor del crecimiento, el valor de los amigos, el valor de la amistad, el valor de la familia. Mi infancia fue una infancia muy bacana. A nosotros nos tocó forzarnos por muchas cosas. Yo desafortunadamente no crecí con mi papá ni mi mamá. Mi padre no fue un hombre muy juicioso y a mi mamá le tocó irse de la casa por muchas situaciones. A mí me crearon mis abuelos y mis tíos, que fueron la gente que me formó. Creciimos una familia humilde, más no pobre, porque la gente conjuga humilde y pobreza como que lo mismo. No, éramos una familia humilde, más no pobre, nunca nos faltó nada.